especialista siga este paso a paso para inscribirse a la gran feria de la capacitación virtual que se llevará a cabo los días 22 23 y 24 de julio primero ingrese a www.granferiadelacapacitacion.com y haga clic en el botón que dice inscribirse gratis segundo elija su país tercero diligencia el formulario con todos sus datos autorice el tratamiento de datos personales en las casillas indicadas y haga clic en el botón registrarme cuarto recibirá un correo de confirmación y listo quedará habilitado para ingresar a este mismo link durante los días del evento con este proceso quedará inscrito a la feria y podrá acceder a toda la información y capacitaciones de este gran evento del sector de la construcción y recuerde que en constructor somos más socios que nunca